Podemos estar hablando de tres tipos de depresión tarinatal. Aquí es muy, muy importante hacer claro y que seguramente han escuchado en sus casas o en libros sobre el baby blues o la tristeza posparto. El 80% de las mujeres la padece. Simplemente es esta tristeza o desbalance emocional que vivimos durante las mujeres que tenemos hijos más o menos dos semanas después del parto. Las causas pueden ser diferentes. Una es, por ejemplo, yo quería un parto natural y fue cesárea. O la lactancia me está costando mucho trabajo. O yo quería una niña y fue niño. Entonces nos traen como una ligera depresión. O tuve una mala experiencia, por ejemplo, también durante el parto. Pero esto se llama baby blues. No necesita tratamiento ni se considera una afección más grave. Solito el cerebro vuelve a autorregularse. Y entonces en dos semanas la mamá ya puede volver a su rutina diaria y hacer una vida saludable. Después viene la depresión posparto. La depresión posparto puede surgir desde el momento uno de la concepción hasta que el bebé tiene un año. Es un mito que la depresión posparto no puede existir durante el embarazo. Entonces hay que estar como muy atentos también las personas alrededor. Ya habíamos dicho que el 20, por lo menos el 20% de las mujeres que tienen un hijo padecen depresión posparto con los síntomas de llanto, aislamiento, no sentirse atado al bebé, cambios de humor drásticos, baja autoestima, no querer comer, ser pesimista, pensamientos negativos. Eso es como el segundo nivel de depresión. Y luego tenemos la psicosis posparto, que es la más más grave de todas. Pero poquitas mujeres la padecen. Una o dos mujeres padecen la depresión, la psicosis posparto. ¿Qué es la psicosis posparto? Es perder contacto con la realidad. Es el pensar, el tener audiciones, pensamientos y visiones o audiciones que no son reales. Entonces, ¿qué hace esto? Puede terminar en, como las mujeres tienen ideas que no son reales, pueden llegar a tomarse la vida a ellas o tomarle la vida a los bebés. Como que es el caso más drástico que llegamos a ver a lo mejor en noticias. Y que la sociedad muy fácil puede recriminar como, ay, mamá deshumanizada o no tiene corazón. ¿Cómo puede ser que una madre haga eso? Pero lo que tenemos que entender es que se trata de una enfermedad ya muy, muy grave. Que también necesita atención psiquiátrica inmediata, a lo mejor hasta hospitalización. Por eso hay que estar como muy, muy al pendiente de esto. Existen casos drásticos como el de una ciudadana norteamericana que se llama Andrea Yates. Es que en el 2001 ahogó sistemáticamente en menos de 10 minutos a sus 5 hijos en una tina. Y la sociedad lo recriminó. Pero después, ahí es donde surge por primera vez este análisis de qué está sucediendo. ¿Por qué existen estos casos? Y ahí empieza a abrirse como la historia de por qué las mamás le toman la vida a sus hijos. Porque pierden el contacto con la realidad. Entonces, es muy importante tener claro cuando se trata de un baby blues o tristeza postparto, depresión postparto y sus tres niveles. Hoy ya cuando estamos hablando de una psicosis postparto. También es muy, muy importante los focos rojos para buscar ayuda son tener pensamientos intrusivos. ¿Eso qué significa? Los pensamientos intrusivos significan estoy pensando algo, por ejemplo, estoy cargando a mi bebé y si lo dejo caer. Y tú misma te das cuenta, ay no, yo no debo estar pensando eso. O lo estás bañando y si lo ahogo. Y tú misma te das cuenta, ay no. Y obviamente todos estos pensamientos no se los dices a nadie. Te los guardas para ti porque la gente te va a juzgar. Ni siquiera se lo dicen a su pareja o a sus papás o a familia. Entonces, es algo que las mujeres están guardando y guardando y guardando. Y pues bueno, esperando o haciéndose fuertes. También avergonzadas, hay mucha culpa. Avergonzadas de como abrirse. Pero me gustaría decirles que es bien normal, que muchísimas mujeres la padecen, que no somos las únicas. Yo muchos años, yo también viví depresión postparto. Creí que yo era la única mujer que no estaba feliz con mis hijos. Entonces, es un tema que hay que hablarlo, ¿no? En México también el problema es que es un tema muy nuevo. No hay centros de atención, no hay especialistas, no hay grupos de apoyo. Es un tema como no se habla, no hay leyes. Entonces, estamos como destapando este tema. Pero en otros países del mundo, sí, sí existe como ya más información, hay apoyo con fundaciones grandes que apoyan a las mujeres que tienen depresión. Entonces, en México nos falta muchísimo, muchísimo para avanzar en este tema. Pero aceptar que es una realidad, ¿no? Que no hablemos de eso no quiere decir que no exista. Entonces, es como muy triste que nos tapemos los ojos a una realidad que además va a tener consecuencias devastadoras, ¿no? La depresión postparto le roba a las mujeres lo más bonito, que se le llama el ladrón de la maternidad. Los momentos más, más bonitos de tus hijos chiquitos y todo, se te van de las manos como agua. Es muy, muy bonito ser mamá, pero con una mente saludable. Entonces, por eso es bien importante que nos tratemos y la identifiquemos.